Esplendor y brutalidad, inteligencia e intriga, cristianismo y masacre. El imperio bizantino fue una luz ejemplar con un lado oscuro. Se hacían llamar romanos, es decir, los herederos de las tradiciones del imperio romano. Guiados por gobernantes que ejercían un poder absoluto, y arquitectos que superaron las maravillas de la ingeniería romana, los bizantinos construyeron el acueducto más largo de la antigüedad. Unas murallas prácticamente invencibles, y una colosal cúpula de catedral que desafiaba las leyes de la naturaleza. Una iglesia de proporciones impercedentes surgió como por arte de magia. Pero continuar con la herencia romana no saldría gratis. Dejó ciegos a 14.000 hombres, y de cada 100 hombres a uno lo dejó tuerto. El imperio bizantino fue la civilización más prominente durante la edad de las tinieblas. Pero tras un milenio de supremacía, sus logros técnicos serían insuficientes, y esa luz milenaria se extinguiría eclipsada por el fulgor de las máquinas modernas de guerra. La construcción de un imperio, los bizantinos. Hola, soy Peter Weller. Bizancio era una antigua colonia griega que se fundó alrededor del año 600 a.C. y que lleva el nombre de su fundador, el rey Bizas. Los griegos se sentaron aquí porque esta estrecha franja de mar conectaba Asia con Europa y el mar negro con el Mediterráneo. Este paso de agua es lo que llamamos el estrecho del Bósforo, que en griego antiguo significa paso de bueyes. Hoy en día una discusión bizantina es aquella que se pierde en los detalles sin llegar a una conclusión. Pero durante sus 1.100 años de vida el imperio bizantino no solo sería el salvador del gran patrimonio jurídico y literario del mundo occidental, sino también el motor del cristianismo y de paso la cuna de los artesanos, constructores y artífices que acabarían iluminando el Renacimiento justo hasta el siglo XXI. Todo ello sucedería bajo los auspicios de un solo emperador llamado Constantino, quien de todos los impostores y charlatanes que la historia nos ha dado, que se han puesto el sobrenombre de El Grande, fue el único que realmente lo merecía. 8 de noviembre del año 324 de nuestra era. Después de dos décadas de una sangrienta guerra civil, el emperador Constantino finalmente se hace con el control absoluto de todo el imperio romano. Es un dirigente con amplitud de miras, un brillante estratega y un hombre que no conoce límites. En realidad llegó a ser emperador gracias a sus artibañas y fue despiadado a la hora de asumir el poder. Constantino el Grande fue uno de esos dirigentes que cambió el mundo. Heredó el imperio romano, que había sido dividido en dos partes. Constantino reunificó el enorme imperio y gobernó sobre su mitad occidental y oriental. Era un político muy astuto y se enfrentaba a dos problemas serios, administrar y dirigir un enorme imperio. A las seis semanas tan solo de su ascensión al trono, Constantino viaja a los confines del imperio, a un remoto lugar de la Turquía actual. Constantino cogió una lanza y trazó el plano de la ciudad en el suelo. Su séquito se quedó asombrado del tamaño de la ciudad que el emperador pretendía construir. Se dice que comentó, llegaré hasta donde aquel que me guía me detenga. Esa línea se convertiría en los límites de la nueva capital del gran imperio, Nueva Roma o Nueva Roma. De ese proyecto surgiría una ciudad resplandeciente en el centro de un gran imperio nuevo. La ciudad sería conocida como Constantinópolis o la ciudad de Constantino. Constantino desplazó el centro del imperio romano y fundó una nueva capital. Quería alejarse de Roma, de sus viejas rivalidades, luchas intestinas, intereses creados, y de paso crear algo nuevo que él pudiera modelar. La visión de Constantino para su nueva ciudad venía acompañada de unas técnicas de ingeniería perfeccionadas durante el imperio romano. Hubo una gran campaña de construcción para edificar foros, mercados, para construir los edificios a imagen y semejanza de los de la antigua Roma. Pero el reinado de Constantino se distinguiría por un aspecto fundamental. A diferencia de todos los emperadores anteriores, Constantino se sometería a un poder superior, al de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo está realmente en boga. Hay una gran presencia cristiana en el imperio, de manera que reconocer esa presencia era sencillamente un acto político de sentido común. Constantinopla se fundó, de hecho, como un imperio cristiano, y un cristianismo ortodoxo era un pilar fundamental de su existencia. Ahora bien, hay que recordar que aunque el cristianismo venerara a Constantino, éste sigue siendo un emperador, en otras palabras, un dictador, que no sólo asesinó a su hijo, a su hijastro, sino también a su segunda esposa, todo durante el mismo viaje a Italia. Es decir, si el tipo quiere una ciudad, tendrá su ciudad y no aceptará una negativa. El problema es cómo atraer gente a una ciudad polvorienta llamada Bizancio, situada en la otra punta del imperio. Bueno, en primer lugar, conviene rebautizarla con tu nombre, y en segundo lugar, como hacían todos los emperadores romanos, reconstruirla. Si Constantino levantara la cabeza y viera la magnífica ciudad que hoy en día es Estambul, con sus 12 millones de habitantes, sus 2 millones de turistas anuales, probablemente se desmayaría. Porque en el año 337 de nuestra era, cuando fallece Constantino, la ciudad no sólo está a medio construir, también tiene un problema gordo, un aumento demográfico y un pequeño acueducto de provincias en una ciudad rodeada por el mar. Es decir, a ver, hay agua por todas partes, pero ni una sola gota potable. A mediados del siglo IV, la ciudad se moría de sed. Los sucesores de Constantino tendrían que crear una red de suministro de agua mucho más extensa que la romana si querían mantener a la ciudad con vida. El sistema que construyeron sería uno de los logros más extraordinarios de la ingeniería de la antigüedad. Dentro de los límites de la ciudad de Constantino, no había recursos de agua. De manera que se tuvo que traer desde mucho más lejos que en ninguna otra parte del mundo clásico y mediterráneo. La tarea recayó en el ambicioso emperador Valente, que reinó desde el año 364 al 378 después de Cristo. Valente implementaría un atrevido plan para construir el sistema de acueductos más largo del mundo. Cuando estuviera terminado, llevaría agua dulce a 640 kilómetros de distancia y tendría la misma longitud que toda la red de acueductos del antiguo imperio romano. La conducción principal empezaría a 240 kilómetros al oeste de Constantinopla, en lo más recóndito de Tracia. El primer problema para los ingenieros bizantinos era hallar el modo de mantener una pendiente descendente constante para que el agua fluyera. Hay túneles bajo tierra, hay canales que corren a lo largo de la superficie y cuando es necesario hay grandes puentes acueductos. Entre los siglos IV y VI, los bizantinos construyeron 60 puentes acueducto. El más impresionante tendría una altura de casi 27 metros. En la actualidad es conocido como el puente acueducto de Kursunlugerme. Los obreros construyeron en primer lugar los pilares o los soportes gigantes de piedra. Una vez levantados estos, los mamposteros trabajaron en los enormes arcos. Las piedras de cada arco se mantenían en posición mediante unas cuñas de madera hasta que se colocaba la dovela y se terminaba el arco. A continuación, se construía un armazón en el siguiente nivel y el proceso se repetía. Al igual que los romanos, los mamposteros bizantinos adornaban sus puentes con inscripciones religiosas, pero a diferencia de ellos, eligieron símbolos cristianos y no paganos. A más de 128 kilómetros de distancia, otro acueducto, incluso mayor, conduciría el agua hasta el corazón de Constantinopla, la actual Estambul, la ciudad más grande de Turquía. Me encuentro en lo alto del puente gigante del acueducto que se construyó para la antigua ciudad de Constantinopla bajo el emperador Valente, el reflejo del poderío imperial, de Valente. El acueducto entero tiene una extensión de 240 kilómetros y solo esta sección entre las dos colinas de Constantinopla tiene la longitud de 11 campos de fútbol y ni que decir tiene que solucionó el problema del agua en la ciudad. Pero no solo solucionó el suministro del agua, como hemos visto con todos los demás imperios, si quieres hacer una declaración política mediante una obra pública, construya lo grande. Sin embargo, hacer que el agua llegara a Constantinopla era solo la mitad de la batalla. Una vez en la ciudad, había que almacenarla, pero el espacio libre escaseaba. La respuesta de los ingenieros bizantinos a este problema fue el sistema de almacenamiento subterráneo más complejo que jamás se haya visto en el mundo antiguo. Con el tiempo se construirían más de 150 depósitos subterráneos. El más grande sería este, la cisterna de Basílica. 336 columnas soportarían el techo de 7 metros y medio de altura. Con 153 metros de largo por 77 de ancho, la cisterna de Basílica podía almacenar el agua necesaria para llenar 27 piscinas olímpicas. Los depósitos subterráneos fueron construidos en depresiones del terreno entre las colinas de la ciudad. Era una solución ingeniosa que no solo aprovechaba el hueco natural, sino que también proporcionaba una superficie plana encima de la cual se podía construir. Gracias a las cisternas, la ciudad podía abastecerse continuamente de agua. Incluso en verano, cuando no llovía mucho, y del acueducto no salía más que un chorrito. Gracias a su extenso sistema subterráneo de cisternas, la población de Constantinopla creció de manera inédita en una ciudad antigua. A finales del siglo V, Constantinopla andaba cerca del medio millón de habitantes. Ninguna ciudad de Occidente se le acercaba ni por asomo. Era una ciudad legendaria, incluso para los que nunca habían puesto el pie en ella. Pero una oleada de violencia procedente de las lejanas estepas de Mongolia estaba a punto de convulsionar Europa. El ataque iría encabezado por un hombre llamado Atila y su ejército no tardaría en llegar a las puertas de Constantinopla. Haría falta una brillante hazaña de la ingeniería militar, el sistema defensivo más colosal de la antigüedad, para salvar a la ciudad. Año 410 d.C., Roma ha caído ante las tribus germánicas de los visigodos. Los ciudadanos romanos huyen hacia el este buscando la protección de Constantinopla. Pero era solo una cuestión de tiempo que una horda de bárbaros empeñados en destruirlo todo llamara a la puerta. Se trataba de los unos. Mientras Occidente está en plena decadencia, Oriente y Constantinopla florecen. La única pega es que cuanto más rica es Constantinopla, más empiezan esas tribus de saqueadores procedentes del norte que ya han atacado a Italia, a mirarla y decir... Constantino el Grande había concedido notoriedad al imperio bizantino. Ahora los unos querían borrarlo del mapa. La descripción que nos dan de ellos los textos contemporáneos es de unas gentes estrafalarias, horribles, feas, brutales. Nos dan una idea clara del miedo que suscitaban entre la gente normal. Pero los bizantinos habían ideado un plan para protegerse de los unos. Estando situada en la punta de una península, Constantinopla gozaba de las ventajas estratégicas que no había tenido la vieja Roma, que estaba desprotegida y expuesta. Para mantener alejados a sus enemigos, Constantinopla necesitaría unas defensas formidables a lo largo de su vulnerable acceso occidental. La solución, el sistema de murallas más sofisticado que jamás se haya construido. Hoy las conocemos como las murallas de Teodosio. Curiosamente, los laureles de este prodigio de la ingeniería militar recayeron sobre un emperador que no era más que un niño cuando se concibió la obra. Teodosio II. Las defensas de Constantinopla empezaron a construirse cuando Teodosio tenía sólo 12 años. Fue en realidad su prefecto, Antemio, el verdadero artífice de la creación de las murallas. Los romanos habían construido murallas desde hace cientos de años, pero los ingenieros de Bizancio se enfrentaban a un reto mucho mayor. Constantinopla se levanta sobre una falla y los terremotos eran un problema constante. ¿Cómo construir entonces una línea de defensa que pudiera aguantar un temblor? La respuesta, el mortero de caliza. En Occidente, los romanos utilizaban hormigón para fabricar un mortero duro como una piedra que una vez que se secaba era totalmente rígido. El mortero de caliza tiene más flexibilidad y una vez que se seca se agrieta mucho menos. El ingenioso diseño de los bizantinos alternaba el mortero de caliza con hileras de ladrillo y piedra. Primero había que colocar los bloques de piedra y a continuación rellenar el hueco con escombros de ladrillo y mortero. Después, encima del mortero de escombros, se tendía una hilera horizontal de ladrillos, repitiéndose la operación hasta tener cinco capas. La ventaja oculta de esto es que confiere una cierta flexibilidad a la estructura ante terremotos pequeños porque al añadir el ladrillo se rompe la consistencia sólida de la muralla y permite que el muro absorba la onda sin romperse. Con esta técnica de capas, los bizantinos edificaron una gigantesca barrera de más de nueve metros de altura y hasta cinco metros de grosor. A esto se añadieron los 96 torreones gigantes de incluso más de 18 metros de altura. ¿Pero sería esto suficiente para contener a los hunos? El general William Tecamses Sherman dijo de los indios Comanches, los mejores jinetes de los últimos tiempos, que llevaban tanto tiempo subidos a los caballos que se les había olvidado caminar. Pues bien, los hunos eran los abuelos de los Comanches. Vivían, respiraban y morían a lomos de caballo. Inventaron el estribo que les permitía levantarse en la silla y lanzar sus flechas y blandir sus espadas con una precisión mortífera. Vinieron cabalgando desde China hasta la India y Europa, arrasándolo todo y aterrorizando a todo el mundo a su paso. Comían carne cruda que ablandaban entre los muslos mientras cabalgaban. Se vestían con pieles de roedores que llevaban puestas hasta que se les pudrían encima. Es decir, que Atila y los hunos volvieron a inventar el término temible. Se le daba muy bien lo que hacía, es decir, violar, saquear y destruir las defensas del imperio romano. Durante los siete primeros años de su reinado, la mayor parte de Europa cayó bajo el azote de Atila y sus hunos. Pero pese a los repetidos intentos, todavía no había conseguido tomar Constantinopla. Atila encontraría en la naturaleza a un aliado. En el año 447 de nuestra era, una serie de terremotos de gran intensidad hicieron temblar a la ciudad mucho más de lo que los ingenieros bizantinos habían previsto. Era la oportunidad que Atila había estado esperando. 57 torres habían sido reducidas a escombros, dejando a la ciudad desprotegida. El ejército de Atila una vez más se ponía en marcha amenazando Constantinopla. Desde los escombros, el emperador Teodosio arengaba a su pueblo no solo para que ayudara en la reconstrucción de las defensas, sino para levantarlas aún más formidables que antes. Pero con el ejército 1 aproximándose rápidamente, los miles de ciudadanos tenían solo unas semanas para reparar unas murallas que habían tardado años en construirse. A pesar de todo, los bizantinos no querían correr riesgos. La nueva muralla mejorada de Teodosio ahora incorporaría una tercera línea de defensa. Debieron de hacerse un montón de planes y cálculos. Para la época es el sistema más complejo y extenso en el mundo después de la muralla china. El primer obstáculo, un foso gigante. Detrás un parapeto exterior. Y después, una muralla exterior nueva de 3 metros de altura y 2 metros de grosor. La última línea de defensa y la más impresionante con mucho sería la gigantesca muralla interior original, completamente reconstruida y anclada en sus 96 torreones gigantes. Cada torre es un pequeño castillo individual. De manera que, para conquistar las murallas de la ciudad, habría que salvar el foso, la muralla externa y la muralla interna. Tres líneas de defensa y luego conquistar uno por uno estos castillos individuales. Es un sistema sumamente inteligente. Todos los ángulos, todas las posibilidades de la tecnología de la época están cubiertos. Las obras se finalizaron justo a tiempo. Los exploradores de Atila treparon a una colina y se encontraron con la inmensa fortaleza de Constantinopla. Atila nunca entraría en la capital bizantina. La ciudad estaba a salvo gracias a sus murallas. Hubo otras ocasiones en la historia del Imperio Bizantino en que los atacantes llegaron hasta las murallas de la ciudad pero no pudieron avanzar más. Durante mil años, las murallas de la ciudad salvarían al Imperio Bizantino de los ataques de los hunos y los árabes, de los rusos y los turcos. La supervivencia de Constantinopla durante tanto tiempo se debió en gran parte al hecho de que era una ciudad amurallada prácticamente inexpugnable. Completada ya la barrera terrestre, los ingenieros bizantinos se centraron después en proteger a la ciudad de las amenazas por mar. Su solución fue ingeniosa y muy eficaz. Una cadena gigante. Una de las más grandes que jamás se hayan construido. Los herreros bizantinos forjaron una enorme cadena de hierro de aproximadamente una longitud de cinco campos de fútbol con unos 750 eslabones de medio metro de largo. Los eslabones flotaban sobre troncos de madera. Los barcos bizantinos podían arrastrar la cadena por el cuerno de oro y cortar la entrada al puerto. Protegida ya por fin de todos sus enemigos, Constantinopla podía disfrutar de su prosperidad. Las murallas de Constantinopla eran tan grandes y tan efectivas porque no les quedaba más remedio. La ciudad era sumamente rica y es como un banco que tenga una gran cámara acorazada. Era la ciudad más rica del mundo. Prácticamente todas las rutas del comercio más importantes del mundo confluían en la ciudad. Las riquezas procedentes del lejano Egipto, de China y Rusia pasaban por la capital bizantina camino a Occidente. Viendo la cantidad de dinero que entraba en el imperio, los enemigos empezaron a asolar las zonas limítrofes en busca de una parte del botín. Puede que la capital rebosara prosperidad, pero el imperio no hacía más que encoger a medida que sus fronteras caían una detrás de otra a manos de las tribus de saqueadores. A la muerte de Teodosio II, en el 450 d.C., el Mediterráneo, que en tiempos había sido como un lago privado de Roma, parecía ahora un enorme océano y el imperio no más que una playa de vacaciones. Revivir la Roma de Constantino sería la única obsesión de un emperador muy polémico, casado con una mujer de mucho empuje y unos talentos ocultos. A lo largo del siglo V, el Imperio Romano de Occidente se va desintegrando progresivamente bajo el azote de las tribus bárbaras. En el año 476 abdicaba el último emperador romano. Para muchos, el Imperio Romano había caído definitivamente. ¿Pero lo hizo de verdad? ¿Cayó realmente? Porque al mismo tiempo, aquí en Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente iba al alza. Prosperaba. Y en el año 527 d.C., un emperador llamado Justiniano sube al trono y no solo se entrega totalmente a recodificar todo el derecho romano, sino que está empeñado en reconquistar el Imperio de Constantino. Justiniano I gobernó durante la época dorada del Imperio Bizantino. Sin embargo, irónicamente, el hombre que anhelaba recuperar la antigua gloria de Roma era un extranjero. El emperador Justiniano era un campesino procedente de lo que ahora es el norte de Yugoslavia y vino con su tío Justino a Constantinopla para hacer fortuna. Sus 40 años de reinado estarían marcados por la brillantez intelectual, una ética sin parangón y una crueldad desmedida. Dos años antes de ascender al trono, Justiniano se casó con una bella y tenaz mujer llamada Teodora. Solo había un problema. Teodora había sido una bailarina de comedia. De manera que, para borrar su pasado y legitimizar su situación, Justiniano simplemente la ascendió. El día de su coronación como emperador, nombró a su esposa emperatriz. Este nombramiento escandalizó a la aristocracia bizantina. Se decía que era una prostituta que merodeaba por el hipódromo y hacía cosas como la danza del oso. No sé exactamente en qué consistiría esa danza, pero no debía de ser nada bueno. Y era promiscua. Juntos, Justiniano y Teodora gobernarían el imperio de igual a igual. Debió de ser muy inteligente, muy astuta y muy hábil en la política de la cortex. Justiniano se dio cuenta inmediatamente de que su legado sería reconstruir la vieja gloria de la antigua Roma. Comenzó reclamando territorios en Occidente que se habían perdido hacía mucho tiempo. En Constantinopla Justiniano se lanzó a una campaña de construcción urbanística. Lo malo es que para pagar todas esas obras se le fue la mano con los impuestos, lo que probablemente gustaría tan poco como actualmente. Y además del asunto de los impuestos intenta controlar o eliminar cualquier forma de celebración pagana. El estudio de los antiguos filósofos atenienses, el juego, la prostitución, el adulterio, la homosexualidad, a cualquier cristiano que no comulgue con sus ideas y a los judíos. No tenía muchos admiradores. Pero ¿y qué? Es el emperador, no escucha los índices de aprobación. Pues ¿saben qué? Debería haberlo hecho. Mientras Justiniano endurecía el control sobre su pueblo, el resentimiento de la ciudad se volvía en ira. Pero a diferencia de otras civilizaciones en las que las masas no tenían un sitio para desahogarse, los bizantinos tenían el hipódromo. El hipódromo era el centro de la vida pública de Constantinopla. Concebido como un estadio para las carreras de carros, podía albergar hasta 100.000 personas. La construcción del hipódromo se había realizado a lo largo de los siglos. Era una obra monumental que incorporaba todas las técnicas de construcción conocidas. Tenía forma de U gigantesca y había tomado como modelo el famoso circo máximo romano. Tenía casi medio kilómetro de largo y una anchura superior a la de un campo de fútbol moderno. Pero el emplazamiento que sus arquitectos habían elegido presentaba una fuerte pendiente hacia el sur, en el lugar donde se situaría la curva del recinto. Y allí construyeron una subestructura abovedada, como era costumbre en Roma, para montar una plataforma a ras de suelo. Se trajeron a hombres libres y mamposteros desde todas partes del Mediterráneo. Su primera tarea fue construir la pared de arcos de la subestructura de cuatro pisos. Los arcos creaban una galería para los comercios. Encima de la subestructura iban dos niveles de columnas y más de 30 filas de piedra que rodeaban la pista de arena. Como todos los emperadores bizantinos anteriores a él, Justiniano se sentaba en el palco imperial o Katisma, desde el cual el pueblo podía tener una visión rara y fugaz de su emperador. Era una combinación de estadio de deportes, escenario para espectáculos públicos, púlpito para la propaganda imperial, todas esas cosas. Tenía una capacidad inmensa. La afición apostaba cuantiosas sumas de dinero por los diferentes equipos, azul, verde, rojo y blanco. Eran como las facciones políticas de nuestros días, de manera que las disputas por los resultados de un partido como pasa hoy o por las carreras de carros, podían adquirir importantes dimensiones políticas en Bizancio. El hipódromo era una de las glorias arquitectónicas de Constantinopla. Pero en el año 532 después de Cristo pasaría a ser también el escenario de uno de los actos más brutales de un emperador contra su pueblo. Un día de principios de enero, Justiniano, ahora bastante impopular por culpa de sus duras medidas y altos impuestos, aparecía ante una multitud estridente en el hipódromo. De pronto la multitud se une y se une contra el emperador. El centro político de las ceremonias del imperio era ese y miles y miles de personas en desacuerdo contra el emperador se manifiestan justo en el corazón del imperio. Los azules y los verdes eran como los jets y los sharks de Whiteside Story. Eran facciones que arrastraban a gente de toda clase y condición desde matones de calle hasta animales de la política y aristócratas. Así que cuando miles y miles de partidarios de estos azules y verdes entran a saco en el hipódromo gritando ¡Nica! ¡Nica! ¡Ganar! ¡Ganar! Contra las medidas impositivas habría sido como si los republicanos y los demócratas hubieran entrado en la Super Bowl gritando lo mismo lo cual no sería una mala idea. Pero lo malo es que acabó en disturbios y los disturbios en una insurrección y una semana más tarde un tercio de la ciudad estaba arrasado. Justiniano estaba a su lado una mujer fuerte. Estaba dispuesto a subirse a un barco y largarse a la parte asiática del Bósforo pero la emperatriz Teodora que había sido actriz y prostituta dijo he llegado hasta aquí y no pienso rendirme ahora quédate y lucha y así lo hizo. Las palabras de Teodora convencieron a Justiniano y su respuesta sería calculada y terrible. Ordenó a sus generales que reunieran un ejército y marchó sobre el hipódromo. La conclusión de los disturbios de la Nica es uno de esos sucesos de proporciones bíblicas. Justiniano convoca a los rebeldes en el hipódromo haciéndoles creer que va a llegar a un acuerdo con ellos pero de hecho cuando están todos en el recinto cierra las puertas y las tropas imperiales los masacran. En pocos minutos todos los rebeldes que se encontraban en el recinto habían sido sistemáticamente asesinados. El centro de la vida pública de Constantinopla se había convertido en el patíbulo para unas 30.000 personas. Era un hombre de trato fácil y amable pero que podía ordenar el asesinato de miles de personas sin levantar la voz. La capital estaba en ruinas pero en las cenizas Justiniano atisbó una oportunidad. Ahora edificaría algo que perduraría para siempre en nombre del poder absoluto el suyo. De las ruinas de Constantinopla se alzaría una de las iglesias más magníficas del mundo que llegaría a ser el centro de una nueva religión y un ejemplo monumental de la ingeniería bizantina. Año 532 después de Cristo el emperador Justiniano ha sobrevivido a la insurrección de la Nica pero el corazón del imperio bizantino yace en ruinas. Justiniano con renovada energía se aseguraría el poder y reconstruiría la capital en nombre de Dios y en el suyo propio. Lo que Justiniano hizo después de que su ejército imperial aplastara la rebelión fue empezar inmediatamente a reconstruir la ciudad y proclamar a los ciudadanos que él era el jefe y que todo iba bien en el imperio romano. Nosotros recordamos a Justiniano no por su crueldad nosotros recordamos el periodo de Justiniano por el legado arquitectónico tan magnífico que nos ha dejado. Ahora la prioridad de Justiniano era reconstruir la catedral principal de la ciudad la iglesia de la Santa Sabiduría. Hoy en día la conocemos como Santa Sofía. Justiniano nombró a dos arquitectos bizantinos Isidoro y Antemio para diseñar la basílica. Ambos eran profesores de matemáticas y física expertos en la teoría pero sin una experiencia real en la construcción. Los arquitectos de Santa Sofía no eran los arquitectos típicos de la época. Para bien o para mal eran profesores y nosotros los profesores. A veces no tenemos el mejor conocimiento práctico. Pero Justiniano tenía visión de futuro y les dio carta blanca con solo dos condiciones construirla con la mayor celeridad posible y hacerla única en la tierra. La construcción dio comienzo escasamente seis semanas después de los disturbios de la Nica. Se tardaba años en poder reunir un equipo de construcción y traer todos los materiales necesarios para llevar a cabo un gran proyecto imperial. Justiniano lo hizo casi inmediatamente. El diseño de Isidoro y Antemio para la catedral era revolucionario en concepto e inédito en escala. Se disponían a crear una cúpula de 30 metros de diámetro la más grande que jamás se hubiera edificado. Los arquitectos emplearían un elemento arquitectónico que había sido utilizado por primera vez por los romanos aunque sin éxito. Las pechinas. El primer paso era construir cuatro gigantescos arcos en los que descansaría la gran cúpula. A continuación las pechinas un espacio triangular que conectaba el arco que forma el borde de la cúpula con los arcos en los que descansa esta y que distribuía el peso uniformemente entre dichos arcos. Añadiendo dos semicúpulas más pequeñas era posible crear un área incluso mayor. Con el empleo de las pechinas los arquitectos de Justiniano pudieron edificar una cúpula gigante que parecía flotar en el aire. La cúpula se eleva hasta 55 metros de altura siendo 9 metros más alta que la estatua de la libertad. La nave sobre la que cuelga la cúpula sería un enorme espacio abierto de 69 metros de largo por 73 metros y medio de ancho. Había 100 equipos de obreros cada uno con 100 hombres y la mitad estaba trabajando en la cara norte del edificio y la otra mitad en la cara sur y competían entre sí. Una iglesia de proporciones inéditas surgió mágicamente y a tanta velocidad más rápido que ninguna otra construcción de la época de esa escala. Santa Sofía se consagró en el año 537 apenas 6 años después de colocarse la primera piedra. Justiniano estaba muy orgulloso de su iglesia como era lógico. Era una idea genial. Era un plan conceptual magnífico aunque en la implementación de dicho plan la estructura peligraba. Un constructor con más experiencia y más práctico habría visto que intentar construir una cúpula de este tamaño con esos materiales y en tan poco tiempo iba a ser arriesgado como poco. Antes de que incluso se terminaran las obras las cuatro columnas que sujetaban los arcos empezaron a torcerse y a colapsarse. Veinte años más tarde se produce un terremoto y ¡pumba! Se derrumba la cúpula. Le tocó reconstruirla a Isidoro el joven el sobrino del primer Isidoro que la construyó quien identificó las faltas que había en la cúpula. Uno de los fallos y el más importante lo corrigió elevando el grado de inclinación de la cúpula para que el peso se transmitiera al suelo lo cual es bueno para el soporte. Una cúpula más corta más chata con un peso horizontal hace que las fuerzas se transmitan hacia los lados y ¡pum! la cúpula se hunde de manera que Isidoro levanta la cúpula seis metros y tres centímetros más y ¡bumba! ¡Vuala! Surge la cúpula que conocemos hoy en día. Santa Sofía era famosa por más cosas aparte de por su novedoso diseño. Incluso sus columnas estaban profusamente adornadas con monogramas del emperador y su emperatriz. Nunca se nos permite olvidar que esto es el gran logro de Justiniano y Teodora. El emperador Justiniano había creado un eje para la cristiandad y había consolidado más si cabe a Constantinopla como la capital del mundo cristiano. Tenía un arquitecto que haría una gran proclama y así fue. La mayor iglesia de la cristiandad, la cúpula mayor del mundo hasta el renacimiento. Consiguió un edificio que eclipsó a cualquiera de las magníficas termas de la antigua Roma o a cualquiera de los fastuosos templos del mundo de la antigüedad. A finales de su reinado el imperio bizantino había alcanzado su mayor extensión e incluía Siria, Palestina, Asia Menor, Italia, Grecia y por el sur toda la costa norte de África y Egipto. Pero los bizantinos pagarían el precio de la expansión. Las casi constantes campañas militares de Justiniano junto a su celo por reconstruir Constantinopla llevaron a la ruina al imperio bizantino. El imperio realmente no llega a recuperarse nunca de la megalomanía de Justiniano y quizás el que la cúpula de Santa Sofía se hunda es una imagen muy apropiada ya que a medida que Justiniano extiende las fronteras políticas del imperio también extiende las de la arquitectura. Los emperadores que sucedieron a Justiniano durante los tres siglos siguientes a su muerte gobernaron sobre un imperio progresivamente más pequeño. Pero en medio del caos Constantinopla siguió en pie y a salvo y en el siglo X los bizantinos volverían una vez más a levantarse cubiertos de gloria militar gracias a un arma ofensiva letal y a la mente militar más aguda que jamás haya portado una corona. Corre el año 1000 el final del primer milenio de nuestra era. La fuerza dominante en Europa está ahora en el norte con Francia y Alemania y el sacro imperio romano mientras que aquí en Constantinopla los bizantinos han sobrevivido a las guerras con los visigodos los persas los sábaros y los árabes y han capeado el desalentador temporal y conoclasta del año 700 en el que se destruye la mayor parte de su arte. Pero los bizantinos empiezan a recuperarse y en el 1014 están preparados para reconquistar toda la península balcánica desde el Danubio hasta Grecia. El artífice de la recuperación de los bizantinos fue Basilio II un hombre del pueblo y uno de los mayores genios militares que haya conocido Bizancio. No era un emperador que se sentara ocioso a disfrutar de los lujos de palacio. Todos los años salía a guerrear al frente de su ejército bizantino contra los enemigos. Ha pasado a la historia como el emperador de los soldados y no cabe duda de que era un dirigente militar muy competente capaz, muy inteligente, muy versátil además de ser un buen gobernante. El gran enemigo de Basilio era el zar Samuel de Bulgaria un reino eslavo que rivalizaba por el control de la península de los Balcanes. En el año 986 después de una década de reinado Basilio sufrió una aplastante derrota a manos del ejército de Samuel. La primera vez que marchó contra el norte tenía solo 18 años puede que incluso fuera más joven y básicamente se metió en una emboscada. Humillado Basilio juró vengarse de la nación búlgara. Esa venganza la llevaría a cabo un cuarto de siglo más tarde. Mientras tanto su derrota hizo que sus rivales se envalentonaran. Después de sofocar una serie de rebeliones en su imperio Basilio puso sus miras en el exterior en restaurar los territorios imperiales perdidos. Decidido a recuperar la gloria de Bizancio había ordenado a sus ingenieros diseñar un nuevo modelo de arma ofensiva letal la catapulta. El diseño de la catapulta se basa en unos principios muy sencillos. Los soldados tiraban con unas cuerdas de un brazo de madera que llevaba incorporada una onda con una piedra. La parte delantera y los laterales de la estructura de madera iban recubiertos con pieles frescas de animales para protegerlos de las flechas incendiarias. Tenía un eje y un brazo con una onda que pivotaba sobre ese eje y debido a la disparidad de longitud entre las partes del brazo a ambos lados del eje se podía potenciar al máximo la velocidad de la onda. Se podían arrojar pesos sustanciales a distancias considerables. Pero Basilio II no hacía nada a medias. La catapulta que inventaron sus ingenieros podía lanzar piedras de más de 180 kilos siendo necesaria una increíble fuerza de 400 hombres para operar el artilugio. con las mejores tropas del mundo y el arma ofensiva más grande el ejército bizantino era imparable. Y después de años de contienda Basilio les había inculcado a sus hombres un credo de ferocidad y disciplina. Tenía fama de ser duro pero justo y por supuesto si los soldados creían en su jefe lucharían mejor y con más eficacia. Prohibía a sus hombres romper filas y les insistía en la necesidad de estar listos en todo momento. Sus fuerzas podían desplazarse a la velocidad del rayo por todo tipo de terrenos. Por fin en el año 1001 Basilio decidió que era hora de marchar sobre Bulgaria y quitarse una antigua espina. Entonces pone sus miras otra vez en Bulgaria y se pasa los siguientes 15 años básicamente luchando contra los búlgaros año tras año destruyendo gradualmente sus infraestructuras asolando el campo y destruyendo la economía. El zar Samuel pronto se daría cuenta del alcance de la furia de Basilio. Samuel había sido el único hombre que había derrotado a Basilio en el campo de batalla y pagaría caro esa distinción. El 29 de julio del año 1014 Basilio lanzó un ataque que por sorpresa y venció al ejército búlgaro capturando 14.000 hombres. Su venganza sería brutal. Los dejó ciegos a todos y de cada 100 hombres dejó a uno tuerto para que pudiera conducir al resto de vuelta a Bulgaria. Cuando Samuel vio a su ejército destrozado y mutilado le dio un ataque y dos días después murió. Una cosa es ejecutar a toda esta gente y otra es dejarlos tuyidos y enviarlos a su país donde sus compatriotas van a tener que cuidar de ellos de manera que se convierten en una especie de carga social permanente. Gracias a esta cruel victoria el emperador ganó el control de los Balcanes y el sobrenombre de Basilio el matador de búlgaros. En el año 1025 a la muerte de Basilio los bizantinos estaban en el esplendor de su poder pero el imperio se había quedado sin timón y era vulnerable a las luchas intestinas. En los años que siguieron el imperio necesitaba a un general como Basilio II pero no lo tuvo. En 1453 los otomanos lanzaron una nueva arma sobre las imponentes murallas de Constantinopla. Al final el ladrillo y la piedra no pudieron soportar el fuego de la artillería. La pólvora y los cañones cambiaron las reglas de la guerra. Bizancio Constantinopla había sido construida para un sistema de lucha que se había quedado obsoleto en el siglo XV. Después de 1100 años por fin se abría una brecha en las murallas fortificadas de Constantinopla. Constantinopla era ahora Estambul. El imperio bizantino había muerto pero sus inventos y sus prodigios de la ingeniería siguen siendo hoy testigos de una magnífica civilización que tomó prestado el capítulo de Roma del libro de las grandes civilizaciones y acabó escribiendo el suyo propio. Lo fascinante del imperio bizantino es que tendemos a hablar de los imperios desde el punto de vista de su poder político pero el imperio bizantino hay que entenderlo como un poder cultural. Fue una cultura intelectual muy sofisticada y gracias al interés de los monjes griegos y de las sacerdotisas griegas por la literatura antigua se conservaron muchos textos antiguos. A menudo se dice que la caída de Constantinopla y la marcha de los libros hacia Occidente fue lo que contribuyó al nacimiento del Renacimiento. Constantinopla construyó a lo grande lanzó al cristianismo al mundo porjó las leyes del mundo occidental preservó la herencia de la antigüedad pero el imperio bizantino había desaparecido para siempre. Para el canal de historia se despide Peter Weller.